Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena, sí, como lo veis, yo soy Tony Balbuena, ¿quién esperabais? ¿A Brad Pitt? ¿O Lannister montado a los lomos de un caballo blanco con su melena rubia ondeando al viento? Pues se siente chicos, este soy yo, y aquí os traigo mi primera serie en 2.0, que podréis ver 3 días a la semana en el canal, de lunes a viernes un día sí y un día no, es decir, lunes, miércoles y viernes, a los horarios que encontraréis en la descripción del vídeo. ¿Y por qué subo la serie solo 3 días a la semana y en capítulos de 20 minutos? Puede que os preguntéis algunos, pues bien, básicamente porque hasta septiembre, hasta bien entrado septiembre, no van a empezar a salir nuevos juegos y por lo tanto, tengo que estirar al máximo los juegos de los que dispongo para no quedarme sin juegos a mitad de agosto. Por este motivo, subiré la serie a los siguientes horarios, recordad que los encontraréis en la descripción del vídeo. Aquí tenemos All Last, lo voy a jugar en Xbox One, ya que salió hace unas semanas, a un precio de 20€. Bueno, un poquito menos de 20€, pero como si fueran 20€, tampoco nos vamos a andar con tonterías. ¿De acuerdo? Este juego no está recomendado para menores de 18 años. Yo lo que os recomiendo a los más jóvenes es que pidáis permiso a vuestros padres antes de verla, ya que es un juego bastante fuerte y que puede impresionar a los más jóvenes. A diferencia de otros youtubers, que les importan un bled o sus suscriptores, a mí sí que me importáis y no quiero que os traumaticéis por mi culpa. Por lo tanto, a los más jóvenes, antes de ver la serie, pedirles permiso a vuestros padres. Una vez que os he dicho esto, os he soltado el rollo, creo que ya no me queda nada más por decir. Por lo tanto, vamos a comenzar una nueva partida. Voy a subir un poquito el volumen de los cascos. Vamos, perfecto. Comenzamos. Tenemos nueva partida, pero antes quiero ir a opciones y ver si están los subtítulos activados. Correcto, están activados. Aquí veis una cosa extraña que pone nueva partida, no sé qué, lower. Vale, esto es un DLC que hay en el juego, que de momento evidentemente no lo voy a jugar porque no lo tengo. Antes había que pasarse la partida normal, ¿de acuerdo? Así que elegimos nueva partida. Vemos cuatro niveles de dificultad normal, vemos, 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 vemos difícil, vemos pesadilla y vemos demente. No me siento muy demente, aunque según algunos soy bastante demente, pero voy a elegir partida normal. Aulas contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar. ¡Que lo disfrutes! Este es uno de los motivos por el cual los más jóvenes no es recomendable que vean el juego, ya que se podrían traumatizar. Bueno, yo de hecho con 14 o 15 años jugaba este tipo de juegos y no me ha ido tan mal, ¿verdad? Bueno, aunque ahora que lo pienso, así estoy a lo mismo. Así que cuidadito chicos, no os traumaticéis. Bueno, comencemos. Bromas malas aparte, Dios mío, es que suelto unos chistes más malos. Y tenía un chiste pensado para contaros de este juego, pero no os lo he contado. No sé si contaroslo, es que es muy malo. Os iba a decir que no confundáis Outlast con Outlet. Outlet son esos sitios chulos donde venden ropa de marca barata. Y Outlast es un sitio lleno de psicópatas dispuestos a asustarnos en cada esquina. ¿Verdad que es malo? Es malísimo chicos, perdonadme. Bueno, aquí estamos a bordo de nuestro flamante coche con ruedas de 20 pulgadas, spinners, es broma evidentemente. Y bueno, estamos llegando al maricomio creo. Este juego se desarrolla en un maricomio según he leído. He visto algún vídeo así random de algún youtuber como Rubius y algún otro. Y bueno, no he visto demasiados vídeos porque no quería spoilearme. Mi intención siempre ha sido asustarme con el juego y jugarlo yo algún día. Y aquí lo tenemos. La música de momento ya es bastante fúnebre, bastante funesta, bastante tenebrosa, ¿no? Aquí estamos, en el maricomio. Mis profesores siempre decían que algún día acabarían el maricomio. Y no se equivocaban, ¿veis? Al final he acabado en el maricomio. Tenían razón los caproncetes. ¿Qué pasa? ¿Me he quedado sin gasolina? No, tengo gasolina de momento. Aunque me he quedado poquito. ¿Habéis visto ahí el contador? Cámara, pilas, un informe. Los informes, chicos, si los queréis leer, vais a pausar el vídeo y los vais a leer con toda la tranquilidad del mundo, ¿de acuerdo? Porque si no me voy a tirar aquí cuatro horas leyendo y a mí como que leer en público no me gusta demasiado. Así que el que quiera leer, que pause y que lea. Yo cuando acabe los capítulos me voy a ir leyendo todos los informes, ¿de acuerdo? Y ahora quitamos el informe. Creo que se llaman informes, no estoy seguro. Informes o archivos o algo así. Bueno, aquí tenemos la cámara. Última tecnología, funciona con pilas. Eso no lo he visto yo desde los años 80. Pero bueno. Aquí estamos. Con la cámara HD, claro que sí. Arriba nos aparece marcada la batería, aunque vosotros posiblemente no lo veáis porque ahí vais a ver una... Vais a ver mi cara, vamos. Y bueno, a ver qué cochazo tenemos. Quiero ver el coche que tenemos en primer lugar. Aquí imagino que vamos a hacer como un pequeño tutorial, como veis, que nos va a indicar los controles básicos. Pero bueno, yo quería ver... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Se cierran las puertas, nos evitan que huyamos con el rabo entre las piernas. ¡Maldita sea! Bueno, pues el coche tampoco está tan mal. ¿No es como una especie así de Jeep? Sí, es un Jeep en toda regla. Muy bonito, muy bonito. Me recuerda a los que salían en el equipo, ¿ah? Que siempre salían volando por los aires y explotando. Y luego los tíos salían de dentro como si no hubiera pasado nada sin un rasguño. Pero bueno, vamos a dejar mis paranoias psicodélicas. Y vamos a empezar a investigar, ¿por qué no puedo entrar? Ahora sí, Dios mío. ¡Eh, por cierto! ¡Atención! Me veo las piernas. Mira, me siento como Michael Jackson haciendo el Moongolker. Bueno, dejamos las tonterías. Que es que siempre estoy haciendo tonterías. Dios mío, parezco los payasos de la tele. ¿Y qué vemos aquí? Unos dibujos Yo siempre me acuerdo de películas cuando estoy jugando Mil millones de veces Y esto me recuerda a los dibujos que salen en la peli del orfanato De Belén Rueda, si no recuerdo mal Era la actriz principal Pero bueno, por aquí parece que no hay nada ¿Puedo saltar la valla? ¿Vamos a hacer salto de valla? ¿Cómo se corre aquí? ¿Piástica hacia adentro? No, RB Sí, RB ¡Uy! Salto de valla, claro que sí Bueno, bueno Vamos a ver Para abrir rápido la puerta Pulsa X Para abrir despacio la puerta Pulsa X Vamos a probar de abrir despacio la puerta Vamos a mantener el X Creo que mi ruido de abrir puerta ha sido mucho más bueno ¿No os parece? La cámara se pone así, ¿verdad? Tenemos una nota Cuando nos ponemos la cámara Se ve que va tomando notas Si apuntamos a determinados lugares Una cosa son las notas Y otra son los informes ¿De acuerdo? Dios mío, ¿dónde vas con la nota larga? ¿Te crees que tengo yo aquí ganas de leer o qué? Bueno, lo mismo, chicos Si queréis leer, pausáis Y leéis tranquilamente Luego ya Yo me leeré todas las notas Y los archivos Cuando acabe de grabar El capítulo, claro Si no, luego al final No me enteraré de nada Aunque tampoco creo que sean tan importantes Bueno, qué guapo el cielo y todo, ¿no? Ya estoy nervioso Ya estoy tragando saliva Porque estoy nervioso Vamos a avanzar un poquito ¡Ey! ¡Atención! Hay un tío ahí Parece que nos estaba vigilando o algo, ¿no? No lo sé Quizás sean imaginaciones mías Suele imaginar cosas constantemente ¡Ey! ¡Qué guapo, ¿no? La luz Atención ¡Guap! ¡Qué chulo, qué chulo, qué chulo! El control está bastante bien Como veis, el juego va muy fluido Aunque a la hora de subirlo a YouTube No sé si voy a conservar todos los frames Porque creo que este juego va Si no me equivoco Va a 60 imágenes por segundo Pero a la hora de subirlo Perdón, a la hora de subirlo Quizás vaya a unos 30 más o menos ¿De acuerdo? Camiones militares Yo no sé qué pintan aquí los camiones militares ¿Veis? Nos indican que con LB corremos Ya lo había yo descubierto antes Imagino que este estará cerrado, ¿no? Evidentemente No podemos hacer nada ¡Ey! ¿Qué hay ahí? Era un efecto óptico, ¿no? Pues sí, chicos Pues venga Vamos a ver si hacemos algo ya Que no sé cuánto tiempo llevamos De capítulo Llevamos 8 minutos de capítulo Tengo por aquí el iPhone puesto Para no pasarme del tiempo Y todavía no hemos entrado El objetivo era Investiga el maricomio del monte Masif Vale, pues vamos a intentar Investigar el maricomio del monte Masif Vamos a ir a ver si podemos entrar No sé por qué yo Pero me imaginaba Que no iba a ser tan fácil entrar No veo a nadie por ahí, ¿no? No, parece que no hay nadie ¿Y si llamamos al timbre? No, no podemos llamar al timbre Pues vayamos a dar una vuelta Alrededor del recinto ¿Puedo coger el vehículo? Rollo GTA No, ya decía yo Demasiado bonito ¡Ey! ¡Qué guapa la sombra! ¿Habéis visto la sombra de la farola? Del farolillo este ¡Qué siniestro es el ruido! ¡Dios mío! Vale, ¿veis? Por aquí parece que vamos a poder entrar Nos agachamos con el botón B Y por aquí, ¿qué hacemos? Vamos a comprobar si esta puerta se puede abrir Cosa que dudo Porque tiene pinta de puerta cerrada ¿Veis qué os decía? Pintaca de puerta cerrada Estoy pensando Que voy a subir un poquito el volumen ¿Por qué? Porque sí Porque si no Me quiero asustar Me quiero asustar y mucho La videocámara activa Puedes acceder y alejar la cámara Sí, bueno El zoom Ya sabía que tenía zoom Este primer capítulo Estoy yendo un poquito de tranquis Porque quiero verlo todo bien Y la verdad es que el juego gráficamente Está muy bien ¿Eh? Para ser un indie ¿Qué está pasando? Ya empezamos con la musiquita chunga Esta de sustos Un momento Vale, es una simple ventana Iluminada Avancemos, chicos Avancemos Porque esta música Me está dando Muy mal rollo Perfecto Esto es como Super Mario Bros Es como si hubiera alguien Vigilándonos En el otro lado De la ventana Perdón Tengo el sonido Muy alto de los cascos De hecho voy a bajar un poco Porque nunca encuentro Una posición correcta Intermedia Ahora Vale Pues eso, chicos Tengo el audio muy alto Y a veces Pues como Al no oír mi voz Me cuesta bastante comentar Lo habéis notado En otras series En otras series Vamos Actívate cámara Que te actives Que respiro Dios mío Aunque esto es mucho más siniestro Que no llevar cámara Pero bueno Echemos un vistazo rápido Se supone Según tengo entendido Se supone Que esta visión La visión nocturna El Night Shot este Consume Consume batería Vamos a abrirla Poquito a poco Así que hay que ir Con cuidadito Porque si no Nos la vamos a Infundir En un momento Y ahora mismo Creo que no llevo Si tengo dos baterías Ahora que lo pienso Tengo dos baterías Que de hecho No sé Me aparece una marca Ahí arriba En la pantalla Y no sé Si eso será El indicador De las pilas Que llevo encima Pero bueno Oigo crujir el suelo Un montón Y es que soy yo Ahora que lo pienso Parece que alguien nos sigue Pero no Somos nosotros Que estamos por ahí Crujiendo el suelo Joder con la tele El primer mini susto El primer mini susto Del juego Y porque el sonido No lo tenía muy alto Porque si lo hubiera tenido Más alto Pues posiblemente Me hubiera asustado Mucho más Vamos a ver ¿Es un informe esto o no? Continuemos ¿Habéis visto esto? Que chulo Te acercas directamente Y el tío ya se mete Por ahí Por el Si escuchan muchos ruidos Estoy bastante Preocupado Por mi integridad física He visto He visto algo Como si me marcara algo Vale Una pila Sigamos avanzando Esto me ha dado mal Mal rollo ¿Veis las gotas de sangre Todas que llevan Hacia adelante? Imagino que de momento No hay muchos sustos ¿Por qué? Porque acabamos de comenzar Pero ya veréis Como es cuestión de tiempo Seguro que el segundo Y tercer capítulo Nos vamos a Acojonar A congojar vivos Vamos A congojar suena mejor Y más educado Ayayayayai Parece que tenemos compañía Y yo como masoca Voy a ver si A ver si me abre la puerta Está cerrada Habrá que buscar Un sitio alternativo Vale Por aquí no había entrado ¿Verdad? ¿Qué ha sido eso? Cara de acojón de total Lávese las manos para evitar contaminaciones Sí, gracias, a buenas horas La competencia de la Pepsi, ¿eh? Es como la Pepsi falsa Vamos a ver, por aquí No habrá algo dentro de los cubos de basura, supongo No, no puedo buscar Y está goteando sangre, como veis Bueno, a ver, habrá que subirse No hay otra opción Atención, susto, susto, susto No, no hay susto Bueno, por aquí no puedo hacer nada El tío está hiperventilando ¿No escucháis? Eso es que hay un enemigo cerca Vale, ¿qué os decía? Bueno, es un psicópata normal Según parece, no parece peligroso Se ha ido, así que podemos continuar Atención, ese tío que está ahí Dios mío, qué peligro Qué peligro ¿Puedo abrir esto? No, no puedo ¿Cuánto llevo? 14 minutos Nos queda poquito de capítulo A ver si nos pegan un buen susto Para irnos tranquilos No Pues nada Abramos esto poquito a poco Como nos han enseñado Se ve oscurillo dentro No sé si poner la visión nocturna o no Bueno, poquito a poco, ¿eh? ¡Joder! Qué cabrones, tío ¿Dónde coño está? El hijo de fruta Ah, vale, está ¿Será este? Dios mío Dios mío Qué cabroncetes, ¿eh? Qué cabroncetes Dios mío Pero apagar la música ya, cabrones Que ya me he asustado Ya me he asustado Ya está Apagar la música, hombre Dios mío ¿Veis? Este es otro de los motivos Por el cual los más jóvenes No pueden No No es aconsejable Que vean el juego Dios mío Qué cabroncetes, ¿eh? Qué susto Y repito Que no tenía el sonido al máximo Si llegó a tener el sonido al máximo Tiro el mando por ahí Y algo más, ¿eh? Esto está lleno de gente muerta Por todas partes Pero qué ¿Y eso qué es? Dios mío Cabezas mutiladas Qué fuerte, ¿eh? ¡Joder! Y el cabrón me dice Que tengo que salir de este puto infierno No podrías haber dejado una nota Hombre abajo en la puerta No entres en este sitio Es un puto infierno No He tenido que entrar yo Para descubrirlo Y la cámara Dios mío La batería está al rojo Pero al rojo Mira, voy a cambiarla Porque creo que tengo dos o tres Dios mío Qué mal rollo de juego En serio Atención ¿En serio? Un amigo mío me dijo Que cuando escuchara cadenas Corriera O me escondiera Una de dos Y acabo de escuchar cadenas Y acabo de ver Como el tío se metía En esa En esa En esa pared que tenemos enfrente En esa pared, perdón En esa habitación No me ciego un pelo No me ciego un pelo Chicos Bueno, si me pilla Es lo que hay Habrá que reiniciar Supongo que nos va a pillar Más de una vez Durante todo el juego El tío de las cadenas Es como el típico Nemesis Que hay en algunos juegos Que nos persigue Hasta la saciedad Solo espero Que no me siga No sé si jugármela Intentar abrir la puerta ¿Quiereis vosotros? ¿La jugaríais? ¿O no? Bueno Todo sea por el espectáculo Que no me mate Que no me mate Que no me mate Vamos a probar con la otra puerta Bueno Parece que se ha ido a tomar un café o algo No, no hay peligro Se ha ido el tío Esperemos no volver a verlo En un buen rato Continuemos ¿Qué coño? ¡Hijo de puta! ¡Suéltame, cabrón! Bueno, al final me ha soltado, ¿no? Yo que pensaba Que no iba a volver a verlo En un buen rato ¿Y este quién es? ¿Otro loco? Tengo una misión ¡Soy el elegido! Ay, 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 ay Nuevo objetivo Escapa del manicomio Acceda al control de seguridad Y no me ha dado tiempo a leer Escapa del manicomio Acceda al control de seguridad Para desbloquear las puertas principales ¡Correcto! Bueno, parece fácil Parece fácil Un momento, ¿eso qué es? Bueno, bueno, chicos Esto se pone muy interesante Vamos a pausar aquí Viendo que ya llevamos casi 20 minutos Y vamos a dejar aquí este primer capítulo Espero que os haya gustado Ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido este primer 2.0 Espero que os haya gustado mucho Si así ha sido Recordad que puntuando me gusta Me ayudáis un montón Y me motiváis a que en un futuro Haga más series en 2.0 Y continúe haciendo esta en 2.0 En los próximos capítulos Nada más Un saludo Y nos vemos el Miércoles En el capítulo Número 2 ¡Adiós!